Conozcan al reptil más largo del mundo, el cocodrilo marino. El territorio del norte australiano tiene el mayor número de concentración de cocodrilos marinos en el continente. No siempre fue así. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una verdadera recompensa por las cabezas de los cocodrilos marinos. Con una caza totalmente irregular, redujeron la población de unos 100.000 individuos a tal vez unos 2 o 3.000. Así que estaban al borde de la extinción. En 1971, el gobierno australiano declaró que el cocodrilo marino era una especie protegida. Y la especie aumentó. Las estimaciones actuales indican que la población de cocodrilos marinos es más de 200.000. Una cantidad de cocodrilos han regresado a aguas cristalinas, como lo que teníamos cuando los europeos llegaron. Así que están de vuelta en busca de venganza. Junio 2014 Parque Nacional de Cacadú La familia Scott está en su viaje de pesca anual en el río Alicator, en el sur. Este lugar en particular lo hemos visitado durante los últimos 20 años. Era algo fuera de lo común y ya saben, a los niños les encantaba. Por la tarde, la familia se dirige a orillas del río para recolectar agua para las duchas del campamento. No vimos ninguna indicación de algún cocodrilo en esta zona, en particular del río. Sin embargo, el cocodrilo marino es un maestro del sigilo. Los grandes cocodrilos pueden permanecer debajo del agua durante dos horas. Y eso te otorga a veces un falso sentido de seguridad. Puedes estar ahí y mirar todo, pero no a ningún cocodrilo. Pero ellos pueden estar ahí. Los he observado tomarse dos o tres días para acercarse lentamente hacia las orillas del río. Donde el ganado o la gente van para tomar agua. Su cuerpo frío está diseñado para no mostrarse tanto. Solo los ojos, los orificios nasales y las orejas un poco. Y el resto de su cuerpo está debajo del agua. Puede engañar fácilmente. Y después, ellos saldrán del agua. ¡Bang! Tienen a su presa. Los párpados transparentes le permiten ver claramente. Incluso cuando está completamente sumergido. Y en las orillas del río del sur Alligator, cada movimiento de Bill Scott es vigilado. Lo siguiente que sabemos es que esta cabeza vino por detrás de la parte posterior del motor y lo tomó. ¡Oh, no! El cocodrilo fue hacia abajo. Realizó un movimiento rápido por su espalda y desaparecieron. Me apresuré para ir dentro del agua y tratar de ayudar. No sabía qué hacer para poder ayudarle. Estaba parado ahí en el agua gritando, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por supuesto, no podía hacer nada. No salió de la superficie. Claramente es una terrible tragedia. Tomar a Bill, quien estaba parado al final del bote, fue algo muy fácil para el cocodrilo. El bote de mi padre es de tres metros y medio con una punta de fondo en forma de V. El cocodrilo que atacó a Bill medía cuatro metros de largo. El cocodrilo que lo llevó fuera del bote medía 4.6 metros. Sería hasta aquí. Este enorme carnívoro ha estado en la cima de la cadena alimenticia australiana por 100 millones de años. ¿La razón principal? Su mordida. Los cocodrilos tienen la mayor fuerza de mordedura que cualquier animal registrado del planeta. Son realmente muy, muy fuertes. Para la víctima, todo ha terminado rápidamente. Lo primero que hace el cocodrilo es ahogar a la presa, llevarla bajo el agua. Matarla y después aparecer en cualquier otro lado. Tomar un poco de aire y después decidir qué es lo que hará. Gracias. 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 Gracias.